¡Tuba, tuba! ¡Tuba, tuba! ¡Vení! ¡Laica! 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 ¡Hola, qué lindo! ¡Hola, hola! ¡Borreguito! ¡Tuba, tuba! ¡Tuba, tuba, tuba! ¡Tuba, tuba! ¡Tuba! ¡Va bé! ¡Va bep! ¡Puta, li guarda arduro! ¡Suscríbete al canal! que animalísimo es el llanero a 50 centímetros este animal que tiene nombre este animal maravilla la pava la la mochilera bebé jala al costal a ver cola no lo vayas a morder no lo vayas a morder a ver quieto a ver a ver carajo no seas grosero un pasabocas por ahí por ahí este ya le di este ya le di al suelo fuimos a ver no 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 porque en algunas partes ya tienen la cría y la cría la venden y saco el salón si se dedican a sacar leche nomás. Claro. Y un ternero huérfano, no. En el orfelinato, diga. El ternero. Porque mi papá casi por negocio no, a él le gusta el ganado. A él le da pesar vender sus animales. Claro, pero cuando toque, toque. Y cuando la... Ayer lo pegué, todo lo pegué. Ayer ya el tema lo pegué, todo lo pegué. Y le escurrí, escurrí. Y le escurrí, escurrí. Y le escurrí, escurrí. Escurrí, escurrí. Esto ya como que le partí, ahí, ahí. Los amantes que hay que ayudarles, no tienes que ir. Ahí no jaló nada? Sí. Así es, no sé. A ver si se quieren coger el costal. Se quieren coger el costal. Se quieren coger el costal. No, pero ¿quién? La de buenas. No, pero ¿quién? Ahí estuvimos de buenas. ¿Sí? Ah. Por más que haga comida, lo único que sabe venir es la maravilla. Sí, esa sí está loca por la comida. Tome, tome. A ver, a usted ya le di. ¿Cuál es que le di? A ver, a usted, a usted no, tome, tome. Eso. Eso. ¿Tocas? Le voy a dar una yuca, a ver esta. A usted no, a usted ya le di. Tome, tome, tome. Tome usted. Tome, tome. 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 Eso. 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 Pero es un tonto. tome, a usted e ir al barriete al barriete. Hola, ¿qué dices? ¿Qué dices, qué dices, qué dices? ¿Qué dices, manisita muy larga? ¿Qué dices? ¿Qué dices, manisita muy larga? ¿Qué dices, manisita muy larga? Concentrada la vaca en el celular. ¿Y ese ternadito? ¿Qué dices, manisita y gargas? ¿Qué dices, manisita muy larga? ¿Qué, dices, tomo? ¿Qué dices, manisita? ¿Qué le hace, la ternada rima? Hermano, nadie ni여 mamisita muy larga! ¡Gracias!